Un, dos, un, dos, tres Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡No se vale! ¿Pumpe? ¡Pumpe! ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Y por qué estás llorando? Es que un niño en la escuela dijo que Santa Claus no existe ¿Que Santa Claus no existe? ¡Ajá! Eso dijo No, pero claro que existe Te echó mentiras, a lo mejor se portó mal Y como no le va a traer nada a Santa Por eso les dice a todos los niños que no existe ¿Pero Santa sí existe? Porque todos nos estaban diciendo ¡Santa no existe! ¡Santa no existe! ¡No! ¡Sí existe! Y es más, te digo una cosa ¿Qué? No debes de estar triste porque ya Merito va a venir A nuestras casas a dejarnos regalos Ya Merito va a ser 25 de diciembre Y es cuando nos visita a todos los niños Que nos portamos bien Pero si es que entonces Si existe o no existe Ya no sé No, Santa sí existe Y es de verdad Es más Mira Vamos a buscar a Mindy y a Molly Y te vamos a llevar a un lugar Para que conozcas a Santa ¿Quieres conocerlo? ¿En serio? Sí Sí Sí, sí quiero conocerlo Bueno, dale, párate Y entonces todos los niños Que también quieran conocer a Santa Acompáñenos en el video Porque te vamos a llevar a un lugar padrísimo Que te va a encantar Y a todos ustedes también Así que vente, vamos a buscar a Mindy y a Molly Sí Mindy y Molly Mindy y Molly Mira, Pumpe Ya llegamos a la fábrica de tacos Ay, qué padre Y ya vamos a conocer a Santa, Pumpe Para que lo veas Y ya vas a creer en él ¿Estás segura que aquí está Santa? Sí, Pumpe Aquí está Así que ya hay que apurar Nos vamos a entrar Sí, vamos Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero nada ¡Worales! Hola, bienvenidos Aquí en la cabaña de los duendes Bienvenidos también a la fábrica de Santa ¿La quieren conocer? ¡Sí! Híjole, pues vengan con nosotros ¡Venga, Pumpe! ¡Sí! ¡Hurra! Mira, Pumpe Ya viste todo Que está bien padre ¡Ay, está muy padre! Y mira, ahí están los duendes ¡Ay, qué padre! Mira, la duende pequeñita ¡Ay, está bien chiquita! ¿Ya viste? Tiene el pelo como yo Sí, el cabello igual que tú, Molly Duende Molly Duende Molly Oye, vamos a conocer Yo quiero ver todo A ver, pero ¿aquí dónde estamos? Bueno, pues aquí estamos En la cabaña de los duendes Oigan, disculpen el tiradero Lo que pasa que todo diciembre Nos la pasamos haciendo Todos los juguetes Para los niños De todo el mundo ¡Qué padre! Bueno, yo me porté bien Todo el año Y Molly también Pero me dice Porque más o menos No, yo siempre me porto bien Oigan, y Pumpe Y Pumpe Se portó bien también ¿Verdad, Pumpe? Sí Y Pumpe, sí Pero es que sabes una cosa Aunque le tronaron cuentes Este, te queríamos comentar Que en la escuela de Pumpe Un niño le dijo Que Santa no existe ¿Verdad que sí existe? ¡Claro! Híjole, ¿quieres conocer a Santa? Sí, sí, claro Pues ahorita lo van a conocer todo ¡Ay, ya queremos! Bueno, pero entonces ¿Nos pueden enseñarle su cabaña un poco? Sí, claro Vamos a ver Sí, vamos ¡Mira, este es mi caramelo gigante favorito! ¡Mira, Pumpe, el caramelo! ¿Ya lo viste? ¡Wow! ¡Sabe un gran noche! Sí, ya se mató con caramelo ¿Quién quiere un caramelo? ¡No! Bueno, ahorita compramos, ¿sí? Oigan, pero ¿saben algo? Creo que es hora de conocer La fábrica de Santa ¡Ay, sí, yo quiero! ¡Ya estoy muy emocionada! ¡Vamos, vamos! Vamos, una capa A ver, vente ¡Sí! Sacude la cabeza Girando al revés Es la Navidad Rock ¡Ay, qué padre! ¿Aquí dónde estamos? Ya quiero ver la fábrica de Santa ¡Yo también! Pero, Nico ¿Aquí hace mucho frío? Sí, hace frío, ¿verdad, Pumpe? ¿Aquí dónde estamos? Bueno, aquí es la parte exterior De la fábrica de Santa Por eso está un poco helado Pero ya entrando Ya no nos va a dar mucho frío, ¿eh? Oye, ¿por qué hace mucho frío aquí? Bueno, pues es que Aquí está toda la nieve Con razón, ahí está El mono de nieve ¿Ya lo viste qué bonito, Pumpe? Sí, nos va a dar mucho frío aquí, Pumpe? Sí Bueno, entonces ¿Vamos a entrar a la fábrica ya? Sí, ya estamos listos para entrar ¡Ay, qué padre! ¡Vamos! ¡Vamos! Para que conozcas a Santa, Pumpe ¡Órale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Woo! ¡Wow! ¡Mira, Pumpe! ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Mira todas las cartas! ¡A ver, vamos a ver! ¡Si estará de nosotros! ¡Órale! ¿Ya hicieron su cartita? ¡Sí! Híjole, pues a que no saben Aquí también van a poder hacer otra Porque la de aquí es mágica ¡Wow! Pero si se portaron bien ¡Sí! Porque si no se portaron bien Esos tubos de allá Extraen a todos los niños que se portaron mal ¡Ándale, Mindy! No te acerques a los tubos Pero yo te porté bien, Nico Híjole, ¿y sabes qué te va a llevar Santa? ¿Qué? ¡Carbón! ¡Sí! ¡Carbón! Es que te portaste bien, ¿verdad? ¡Ves, Pumpe! Por eso te digo que siempre te portes bien Y ahora Aquí estamos en... ¡Costales! Los postales ¡Sí! Aquí, a ver, todos los niños que están viendo este video Es en estos tubos Santa pone todas las cartitas para que la leen Por eso están aquí todas estas, ¿verdad que sí? Sí, aquí nos llegan de todo México Y acá de todo el mundo De México y de todo el mundo Entonces el de nosotros es aquí, ¿verdad? ¡Sí! Y acá la de nosotros Vamos a buscar a ver si la encontramos Sí, yo quiero... ¡Mirte, Pumpe! A ver, ¿dónde está la mía? Oigan, se me hace que no están sus cartas No están Es que, ¿sabes qué? Nosotros la dejamos en el pinito ¿Se acuerdan que lo hicimos? Sí, cierto Entonces se me hace que vamos a tener que hacer otra ¿Tienen lápiz y papel? Sí, claro En la oficina de Santa tenemos eso Ah, entonces ahorita la hacemos Sí Muy bien Entonces vamos a seguir con el recorrido Vénganse Sí, vamos ¡Vamos para allá! ¡Miren! ¡Vengan, vengan! ¿Qué es aquí? ¡Aquí! ¡Es la fábrica de juguetes! ¡En serio! ¿Y les podemos ayudar? Sí, claro Mira, te voy a explicar un poco De este lado entran los juguetes Ya están armados Entran por aquí Después hay una máquina mágica Envolvedora de regalos ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Sabe el regalo? Sí, de aquel lado ya sale envuelto Listo para que Santa los entregue a las casas de todos los niños ¡Qué padre! Y les podemos ayudar entonces a trabajar con los regalos Y ayudarles a acomodarlos y todo ¡Ay, claro que sí! Se tiene mucha ayuda para nosotros ¡Ay, sí! ¡Vamos a pasar a la amiga! ¡Vamos con los regalos! Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular ¡Wow! Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió Por su singular nariz Oye, ¿sabes qué? Ya me cansé mucho Son muchos regalos Sí, fueron bastantes Bueno, no se preocupen Porque ya terminamos De envolver todos los regalos ¡Qué padre! Ya vamos a conocer a Sandra Porque yo quiero Sí, ya, ya, ya Lo vamos a conocer Pero antes Les voy a presentar A la maestra Snow ¿La quieren conocer? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mico! ¡Uy, miren, Mico! ¡Qué padre! ¿Aquí qué es? Uy, no sé Mira, ahí está el duende Duende, ven Porque está ahí En Indie Molly Sentadas Que es aquí Lo que pasa Que aquí vamos a tomar La clase de canto Con la maestra Snow Ustedes también la quieren tomar ¡Sí! ¡Míjole! Vénganse Vamos a sentarnos Andale, Pumpe, siéntate ¡Vamos! Y también vamos a ir a ¡Hola, maestra Snow! ¡Wow! ¡Hola, chicos! Yo soy la maestra Snow Y yo doy clases de música aquí En el Pueblo Norte En Santa's Factory Entonces ¿Qué les parece Si con mi piano mágico Cantamos unas canciones? ¡Sí! ¿Qué les parece? Ok, ¿qué les parece Si cantamos la canción favorita De Mama Claus? ¡Sí! La canción favorita De Mama Claus Es de Navidad ¡Llegó! ¡Ah! ¿Sí se las de ver? ¡Vamos a cantar! Vamos a cantarla A la fuente de tres A la una A las dos y a las tres Navidad, Navidad Navidad llegó Es un día de alegría Y felicidad ¡Eh! Navidad, Navidad Navidad llegó Es un día de alegría Y felicidad ¡Eh! ¡Más rápido! Navidad, Navidad Navidad llegó Es un día de alegría Y felicidad ¡Eh! ¡Adiós! 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 Muy bien ¿Ya quieren conocer a Mamá Claus? ¡Sí! Pero antes de conocerla queremos ya hacer la cartita, ¿verdad que sí? Sí, ya queremos hacerla No, oigan, la cartita es después Primero vamos a pasar a la estancia de Mamá Claus Ah, bueno, entonces sí vamos a conocerla y lo hacemos la cartita ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mamá Claus! ¡Mamá Claus! ¡Mamá Claus! ¡Y échale la vuelta! ¡Mamá Claus! ¡Adiós! ¡Mamá Claus! ¡Mamá Claus! ¡Mamá Claus! ¡Mamá Claus! ¡Mamá Claus! ¡Mamá Claus! ¿Cómo están? ¡Ay, preciosa! ¡Preciosos! ¿Cómo están? ¿Cuántos están portando? ¡Bien! ¡Muy bien! Entonces vamos a decorar una linda esfera Una esfera ¿Nadie? ¡Deña! ¡Claro! ¿Y con mucho? ¡Amor! ¡Con mucho amor! Porque todo lo que realizamos con amor ¿Cómo queda? ¡Bien bonito! ¡Queda bonito! ¡Queda precioso! Entonces vamos a empezar a decorar la linda esfera ¡Nadie! 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 Quiere cantar Mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad Ha llegado el momento ¡Vamos a ver! Mira Pompey, ya terminé Quedó bien bonita la esfera ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Qué padre se quedó! ¡La neta ni quedó bonita! ¡Ay! ¡Sí quedó bien bonita! ¡Mira aquí está! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué linda! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora pueden pasar a... ¡Sí! ¡A la foto! ¡A la foto! ¡Ay! ¡Qué padre viste Pompey! ¡Vamos a tomar la foto! Lindo y coli todavía no acaban Aquí se quedan Se llama un amigo singular Pues de nieve está formado Y siempre viene Navidad ¡Muy bien! Y como ya han terminado su linda escenita ¡Quedó preciosa! ¡Sí! ¡Quedaron hermosas! Entonces van a pasar ¿a dónde? ¡A la oficina de Santa! ¡A hacer la cartita! ¡La cartita navideña! ¡Muy bien! ¡Adelante por favor! ¿Esa ya? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a conocer a Santa! ¡Muy bien! Entonces ahora sí llegó el momento Que más estaban esperando ¡Qué padre! ¡Wow! ¿Y cuáles? Pues el momento de hacer la cartita Santa ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Yo me quiero sentar adelante! ¡Yo también! ¡Ándale Pompey a ver adelante Para hacer la cartita! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! Todavía no pueden hacer la carta ¡Les voy a presentar a alguien muy especial! ¡Órale! ¡Sí! ¡Les vamos a presentar a alguien! Pero yo quiero preguntarles primero ¿Quieren conocer a Santa? ¡Sí! ¡Híjole! Pues a que no saben Yo se los voy a presentar Él es el único El inigualable El del traje rojo El gordito El buena gente El buen agente Y él es ¡Santa Claus! ¡Y leolfo! ¡Seliz maravilloso a todos los chiquiniños y chiquiniñas! ¡Él no es Santa! Pero por supuesto que soy santa ¿No ven que tengo mi gorrito y todo? ¡Wow! Pero sí, no se preocupen, lo que pasa es que este año el Grinch es bueno Y nosotros les vamos a ayudar a hacer su cartita Solamente en la cartita vamos a poner nuestro nombre y lo demás vamos a dibujarlo ¡Ay, qué padre! ¿Y ya quieren hacerla? ¡Sí! Ok, y vamos a empezar en sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a hacer la carta! Frosty se llama un amigo singular Pues de nieve está formado y siempre viene Navidad Frosty se llama y su mano quiere dar No me importa que esté helado, yo lo quiero saludar ¡Afuera está! Muy bien, lo más importante que les falta su carta es el sello de la fábrica de Santa Para que pueda recibir Santa las cartas ¡Vamos a ponerla, Mico! Muy bien, entonces ya terminaron la cartita para Santa Ahora sí es momento de entregársela ¡Sí! ¿Ya lo quieren conocer? ¡Sí! ¡Guau! Pues ¿qué les parece? Si vamos a pasar por el pasadizo secreto Pero para que se abra necesitamos decir la palabra mágica ¿Cuál es la palabra mágica? La palabra mágica es Santa A la cuenta de tres, todos lo vamos a decir Y dice, una, dos, tres ¡Santa! Navidad, Navidad, Navidad rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira el amor ¡Bienvenidos! Navidad, Navidad, Navidad rock Un castanel, una canción Bailando y saltando Hay celebración En la Navidad ¡Bienvenidos al cuarto más especial! ¡Adelante! ¡Guau! ¡No te pones de tenis tienda! ¡Oye! Te has depotado muy bien ¿Por qué me porté muy bien? Ay, ahora yo, Santa Yo sí me porté muy bien Y yo te voy a pedir mucha ropa Una muñeca Y quiero un collar también ¿Un collar? Sí ¡Ay, muy bien! ¿Y tú? Yo, un balón Una bicicleta Y un celular nuevo ¡Un celular nuevo! Y me porté muy bien Y pum, ve Santa, yo te pedí Un carrito Un tenisito Un tenisito ¡Que una pelota! ¡Ah! ¡Es que! Espérate, Pompe Déjame, le digo a Santa Lo que pasa es que a Pompe Le dijeron en la escuela Que Santa no existía Entonces, por eso Nosotros visitamos tu fábrica Para que viera Que si eres de verdad Que eres real ¡Sí! ¡Está bien padre tu fábrica, Santa! ¿Te gustó? ¡Ajá! Oye, Pompe Pero es que tienes que poner mucha atención Porque hay niños Que son niños malos Que hacen muchas travesuras Y se portan mal Y como se portan mal Dejan de creer en mí Al momento que dejan de creer Ya no llegan los regalitos Para poder retener regalos Tienen que tener magia Tener mucho amor Amor Y que crean en mí, Santa Porque si no No los vas a visitar a sus casas Así es Y tenemos que portarnos bien, ¿verdad? ¡Sí! Pero Pompe ya cree en ti Porque ya te conozco ¡Ahá! Que es de verdad Y que los niños dicen mentiras Así es Porque ellos te dicen mentiras Porque ellos se portaron mal No debes de creer Todo lo que te dicen Esos niños malos Y como ya te portas bien Les voy a entregar Todos sus regalitos ¡Qué padre! Oye, ¿le vamos a entregar Las cartitas? Sí, déjala Aquí está la mía, Santa Y vamos a tomarnos una foto ¡Ay, qué padre! ¡Ándale, acomódate! ¡Una, dos, tres! ¡Whisky! ¡Ay, está súper padre todo, Santa! Pero yo quiero conocer todo aquí ¿Cómo está? ¡Ay, yo también! ¡No te quiero! ¡Vamos! ¡Ay, hay muchos juguetes! ¡Sí, pues qué padre! ¡Ándale, Pumpe, ve! ¡Para que veas todo! ¡Santa de alegría! ¡Levanta tus pies! ¡Gira como un reloj! ¡Sacude la camisa! ¡Girando al revés! ¡Es la Navidad Rock! Así que todos los niños Que estuvieron viendo este video Si les gustó la fábrica de Santa Ustedes también pueden venir a conocerlo Y a conocer toda su fábrica ¡Claro! Vamos a invitar a todos nuestros amigos Que ven a piedra, papel o tijera A que vengan a conocer mi fábrica A los duendes A Mama Claus A El Grinch A todos los personajes Solamente aquí en Santa's Factory Los pueden encontrar en Facebook Como Santa's Factory O pueden venir a visitarnos Aquí en Fashion Drive Aquí en Monterrey Exactamente Porque todos los niños Que viven aquí en Monterrey Pueden venirse A partir de hoy Que es lunes Hasta el día 24 de diciembre Hasta la tarde Porque la noche Ya me toca repartir Todos los regalos ¡Ay, qué padre! Así que todos los niños Entonces denle like al video Y vengan a visitar A Santa Y a conocer toda su fábrica ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad Santa! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Ya estamos en la sección de ¡Saludos! Y las primeras dos personitas Que vamos a saludar Es para a Valeria Y a Ángel Ellos son de Monterrey, Nuevo León Y nos van a invitar A su próxima fiesta Un besote para ellos La siguiente es María Alejandra Que tiene 4 años Y es de Guadalajara ¡Qué bonita! Un besote para ella La siguiente es Romina Ella tiene 4 años Y ella es de Monterrey, Nuevo León ¡Qué bonita! Un besito para Romina También saludamos a Isabela Ella tiene 5 años Y ella es de Monterrey Así que un besote para ella La siguiente es Sara Que tiene 4 años Y es de Ciudad de Juárez Ciudad Juárez Ciudad Juárez Un besito para Sara La siguiente es Jazmín Ella tiene 6 años Y ella es de Argentina ¡Qué bonito! Su villamita de unicornio Un besito para Jazmín También saludamos a Camila Ella tiene 6 años Y es de Guadalajara Así que ella siempre está viendo Todos los videos Todo el día ¡Conceta! Un besito para ella La siguiente es Lailani Que tiene 5 años Y es de Juárez, Nuevo León ¡Ay, qué padre! Un besote para ella La siguiente es Jimena Ella tiene 6 años Y ella es de México ¡Qué bonita! Mira, se viste de mariposita Un besote para Jimena Sigue Diego y Montserrat Diego tiene 2 años Y Montserrat tiene 5 Y ellos dos son de Chile ¡Chile! ¡Un besote! La siguiente son dos personitas Una se llama Mackenzie Y Madison Que son de Lima ¡Las dos! ¡Qué bonitas! Arriba de su caballito Están jugando ahí ¡Sí! Un besito para las dos La siguiente es Sveidy Ella tiene 5 años Desde Houston, Texas ¡Qué bonita! Mira su moñote ¡Sí, qué padre! Un besito para Sveidy También saludamos a Giselle Ella tiene 3 añitos Y ella es de San Nicolás ¡San Nicolás! Así que un besito para ella Los siguientes son dos Tadeo Que tiene 10 años Y Adrián que tiene 3 Y son de Monterrey, Nuevo León ¡Ay, qué padre! Un besito para ellos Sigue, Kaori Ella ayer cumplió 7 años ¡Ayer cumplió años! ¡Sí! Felicidades Y ella es de Dallas, Texas De Dallas, Texas Bueno, pues vamos a enviarle un beso con mucho cariño Esperamos que te lo hayas pasado muy bien en tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Gracias a todos los niños Que ya nos enviaron su foto Y recuerden estar al pendiente Para que ustedes también salgan en la sección ¡Saludos! Oigan, ya me van a tener que estar pendientes A nuestra tienda en línea Tenemos bastantes productos increíbles para ustedes ¡Súper! Así es Ya tenemos las Molly's, Mindy's, Playera Playera Rompecabejas Y a ver Espérame, les voy a decir a todos los niños Porque ya llegó también ¡Pumpe! ¡Está bien bonito! Así que todos búsquenos Está súper fácil Sí, estamos como Piedermapelotijera.com.mx Y ahí pueden adquirir todos los productos Si quieren a Pumpe Si quieren rompecabejas Si quieren playeras Míralo, Molly, Mico Y todo lo demás Así que todos a comprar Porque lo más padre es que les llegan hasta las puertas de su casa Así que se lo pueden pedir a Santa ¡Ay, está bien padre! Sí, así que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales Estamos como Chow, Piedermapelotijera Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Si te gustó el video, dale like Y no olvides suscribirte Y si quieres seguir viendo más de nuestros videos Aquí te dejo estos dos que a mí me encantaron Nos vemos el próximo lunes ¡Bye, bye!